No sé dónde era, güey, el chile. ¿Te das de cuenta que tenía... O sea, de tres leches? Sí. Blanco o blanco. De arriba tenía un chile de frutas, güey. Qué fresca, sabe que... Hasta uva. Está bien bueno este, güey. No te empalaga nada. Pero se acabó ahí. Eso me gusta. Es mejor, amigo, es mejor. ¿Y esto no está bueno, Mardote? No, este no está bueno. Surgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. No, está bien. Yo solo respeto a ti. A lo mejor a él me gusta. Le gustó. Y le gustó. Qué pinche neneilora que fuiste a llevar a mis sogros, güey. No digo a mi suegra, medio... Crospida, güey. No, güey. No, fíjate que no. Le estaban entrando sabrosos las cervezas, güey. Sí, sí le estaban entrando chido. Pero no, iban bien. Con la peluca toda boleada, güey. Jajaja. Ese era medio graciosa peluca. Sí, güey, pues es que se quedó pelona de... No sé qué medicamento se empezó a tomar, güey. Que... La dejó pelona, güey. Ah, chinga. Pues usa peluca, güey. O sea, sí tiene pelo, pero... Ah. Sí, es que se tomó un medicamento no sé qué vergas, güey. Un tratamiento hormonal o no sé qué vergas, güey. Y... Se quedó pelona, güey. Y... Pues usa peluca. Jajaja. Sí, sí la vi. Diga, sí, 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 sí. Mi chico de un lado. Mi chico de un lado. Jajaja. 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 Pues acá en la casa, güey. Pues se vino mi mamá, güey. Dulce y la chingada, güey. Y este... Aquí les... Aquí... Eh... Nos echamos unas cervecillas. No es que mi suegra, güey, se empezó a... Pistear machín, güey. Y le dije a mi suegra, oye, este... Porque a tu jefa sí le cayó el pisto, va. No, pues sí. Porque hasta mi suegra ya se quería ir, güey. Ya estaba de... Eh, ya andale, vámonos, María. Ah... Ah, sí. Sí. Pensé que era al revés, güey. Mi suegra ya se quería ir, güey. Dilo ahorita que está al aire, va ching, güey. Le digo a Lucero. Eh, dile a tu mamá que no salga Lucero. Porque si te va a volar la peluca. Que de tu pinche madre. Jajaja. 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 Un suministro, salia la lista. Ahí viene el gas. Ya viene un estreno de armamento. Toco el transfer de su fusil. La HRM. Pero si traigo, si me pongo el sniper también traigo la... La... ¿Cómo se llama? La MR. Ahora puede, ahora puede. Tu pelotón está en zona segura. ¿Cómo andan de escudo? Trae mi cajita. Fíjate que avienta la compi porque... ¡Está volando uno ahí! ¡Los enemigos están en la zona! ¡Figilense! ¡Interróguenlo! 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 ¡Tingue su madre! Estoy demasiado tarde. Va una entrega de armamento hacia ti. Se me figuró que era el Goody. Porque se fue así el agache el vato. ¡Afirmativo! ¡Ay, güey! Yo paso, creo. Están tirando un nuevo deporte aquí. Eh, me están pagando unos pinches sniperados. Están por acá. ¿Dónde están? ¡Márcalo! Encontré a su francotirador. Encontré a su francotirador. ¿Dónde estás, hijo de la verdad? Ya te vi, ya está. ¡Tiré por aquí! ¡Dóndele culero! Ahí tiré uno, eh. Si tienen... Tienen tres. Están tirando. Nueva zona segura localizada. No, no tengo nada. ¿Vamos hacia adelante? Pues sí. Tengo una... Si completan uno, a ver, cómplenlo. Traigo uno. Lo tiro. Hay dinero. Vamos allá. Y nos volvemos al Globito. Arriba. Lo digo. Acciendo. Arriba de esa madre. Ahí está. Ahí. Están disparando a alguien por aquí abajo, creo. ¿Dónde están disparando? No duró nada el vincillo de mí. Ya no duran como antes, esta inflación nos está chingando. Por esto. Acá se están peleando, güey. Es que pelleoneros. Sí, sí. Me mató un vato. Alguien me ha estado disparando. Mira, ven, ¿eh? ¿Qué compi? Fíjate aquí, güey. A esa madre, güey. Mira. Asómate. Asómate aquí. ¡Cuidado de la disparada! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Me llevo un carro? Están ahí adentro ¿Sabes qué? Deja voy a hacer más de abajo Hay que tener arriba piso, son tres Para poder ayudarle a rushar a... A Valis Porque ya tres con el sniper pues está cabrón Pues este, esta zona está muy culera wey, no puedes hacer nada Quiero que uno subiera otra vez Jajaja ¿Para acá? Creo que por acá debe ir hasta adelante Señor tu madre colero ¿Lo mataste? Lo bajé Hay gente Escuchó gente Por acá lo voy a hacer Si de vuelta te subes al... Camincito Le mando imitación al pinche Menlos Por aquí Y luego Por acá están las escaleras Ok, ya Mira pifas, acá arriba Estás, estás en la nada eh Valis Si, 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 ya Ya, ya, ya Por aquí Quiero cerrar de aquí Y luego de aquí pa' acá Y luego de aquí pa' acá T'mon Víte al pinche Woody carre perro wey De aquí pa' acá De aquí pa' acá De allá pa' acá Y listo ya subiste al... Y ya subimos Víte al pinche Woody Dale pulero Dale pulero Ahí bajé uno Los vi una tiro ¿Quién le cantas? ¿Ahí? ¿Ahí en tres? No, no ve nada ¿Qué no? ¡Holi! 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 Los dios nos del Woody Uy... ¡Ya vi! ¡Holi! 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 Acá de la izquierda ¡Holi! 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 Quieren pa' acá wey eh Están abajo Están abajo Tengo uno arriba, tenemos uno arriba ¿Dónde? No sé, me lo demarco arriba, se me hace que está dentro de esa madre Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Aquí están abajo, me maté uno aquí arriba Ustedes me dicen cuando aviente el UAV Esperame, aquí traigo uno, traigo uno chiquito Ahí lo están marcando por donde están ustedes Bueno, invitan, voy a hacer una llamada Y se oye mucho eco, ahí está la barga Si nos hubiéramos ido arriba, ¿para qué estamos aquí abajo? Vamos, vamos para arriba Y ya está entrando el área Nene, está cayendo gente ¿Se ha quedado arriba? Nene, no Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy yo Arriba Escucho pasos, ¿eh? No dicen ustedes Aquí estamos en perfecta posición, amigos Compra aérea Drones desplegando estaciones de suministros Andale, hijo de su pinche madre ¿A quién trae ataque? Hijo de su pinche madre Aquí hay una tienda Y tenemos como tres abajo, ¿eh? Muchos pasos de por aquí Y tenemos gente atrás, abajo, al tiro No sé que van a subir Nadie está conmigo Sí, van a subir por aquí, güey Se van a subir por acá No se vayan a bajar por ningún motivo, ¿eh? No se vayan a bajar por ningún motivo, ¿eh? Van a subir por acá Lo escucho Tienen de estar uno y uno, o sea, dos y dos, pues Lo tiro pifas porque se me hace que por aquí hay gente, güey, abajo de mí Sí ¿Qué están viendo? Aquí los tenemos abajo Ahí hay gente Escucho que van a estar abajo de ti, tú, Veldes Sí No tiene más Veldes, se están agarrando aquí abajo Aquí acabo de matar a dos abajo Ahí está, pifas Métale No lo veo Ahí está Uy, ya se fue para allá Está por abajo, ¿eh? Sí, sí, sí Recuerda, Valdes No está hoy, ya está abajo Va cayendo, gente Va cayendo, gente No No, cayó, ya cayó Me tiró, Valdes Está muy bien aquí, eh Lo vamos a comprar A ver si están subiendo Están subiendo, eh Me están viendo de atrás Me están viendo de atrás ¿De dónde verga? Me ven Está aproximando Andando a la zona segura Vergas La zona es favorable para nosotros, eh Me observaron, me observaron Ah, güey, esta la ganamos papita, güey Tenemos muy buena ubicación Puta madre Tira mortero Lo más es que van a subir por aquí los vatos, eh Valdes, no te bajes, compadre Aquí, aquí está bien No, 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 no me voy a bajar Aquí están abajo los putos, eh Spoteado, me spotearon Me volvieron a spotear Vete, vete ¿De dónde? No, 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 no Fue camperota, pero ganamos Bueno, quipen ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a jugar? ¿De qué quieren? ¿De los multino? ¿O zombies? ¿O qué chingados quieres jugar? Dos grupos de atreces zombies Como les decían antes Vete, vete a la verga, güey ¿No te gustan zombies? O sea, déjate No me gusta, güey Lo que me gusta es jugar con ustedes Con mi vida Cállate, lo chico Vamos a jugar multiplayer Y dejen Cállate, cállate Solo quiero estar con ustedes Solo pinche zombies, pinche compadre Pachillata, gusano ¿Qué es un pinche gusano, marrano? Así le dicen ahora Pinch manrush Hola manrush Güey, y no nos morimos, güey, o sea No Te podemos enseñar el gusano, pinche manrush Hay diferentes colores Pinch gusano, pinche, no Tiene chiste ese pedo, pero Oro más Rojo y azul, pinche mene ¿No vas con equipo? Ah, si, mene Espérame A ver, aguantame Deja por encima, vale pito, espérame Deja de la verdad Pero mi pinche compañero quiere jugar Solo con mi, mi comparito Vamos a jugar, este Jajaja, un antijugador Sniper, y ese es el hijo Que no trae sniper No hay paz para los patanos De vuelta al trabajo Esto